Manda a los hombres abusivos a la mismísima basura. Te juro que te saco la con. Ya tú sabes que sí. Esta vez, dejará los escenarios y pondrá a prueba su voluntad de hierro, luchando al lado de Leonela. Una mujer a quien la polio dejó imposibilitada de mover sus brazos y piernas. Acabo de llegar de viaje, así que con las mismas estoy arreglando mis cosas para ir a hacer esta vida extrema. Esta es una mujer que está imposibilitada de mover brazos y piernas debido a una enfermedad que le dio de pequeña a la polio. Leonela acaba de dejar a sus cuatro hijos en Huancayo para trabajar aquí en la capital de manera ambulatoria. Sus dos primeros hijos fueron producto de una violación. La manera como Leonela se gana la vida es tejiendo con la boca. agrochet, hace tapetes, adornos. Ya estamos llegando ya a donde está Leonela. Voy a preguntar dónde la puedo encontrar. Porque ella trabaja aquí en Gamarra. ¿Usted conoce a una señora que se llama Leonela que teje con la boca? Ah, sí, está allá. ¿Usted no conoce a una señora que se llama Leonela y que teje con la boca, agrochet? A la esquina de Gamarra. Vamos a buscarla. Allá está Leonela, así que vamos al encuentro de ella. Síganme. Hola, Leonela. ¿Cómo estás? Ay, mamá, espera, no. ¿De qué canal son? A TV, fábrica de sueños. No llores, mamá. ¿Sabes que Dios existe y que Dios siempre, siempre está con nosotros? Que Dios no nos impara. Y que a veces las cosas en la vida pasan por algo. Sí, señorita, ahorita también estoy enfermo, señorita. Estoy viviendo con agua, no más. Me han contado que tejes muy bonito, que eres de Huancayo. ¿Sí? ¿Eso haces tú? Sí. Con la boca trabajo para poder mantener a mi hijo. ¿Para poder mantener a tus hijos? Sí, a mis hijos mantengo, todo. ¿Todos los días estás acá? Sí, señorita, todos los días. ¿Cuál es tu mayor sueño? Quiero ir a mis hijos mirar. Y mis hijos se encuentran en Huancayo. ¿Tus hijos estudian? Están estudiando, sí, señorita, están estudiando. ¿Quién solventa todo eso, tú? ¿Quién ve por tus hijos? ¿Quién le da la educación, la comida, tú? Yo. ¿Cuántos años tiene tu hijo el mayor? Tiene 14 años. ¿Y el último? Dos añitos. ¿Dónde está el papá de tus hijos? Del último se ha muerto. ¿Y de los primeros? También, el otro todavía se ha muerto. O sea, los tres papás de tus tres niños son muertos. ¿Y del primero? Ah, del primero, sí, ahí está. No quiere apoyarme. No, por abuso, por abuso he llegado a tener, por violación. No podía defenderme también. Tenía miedo. Sus dos primeros hijos, los mayores, fueron productos de una violación. Y los padres, o el padre, está libre. Y encima que está libre no le pasa un sol a ella, ni siquiera para sus hijos. Y de los otros dos niños, son fallecidos sus papás. No hay nadie que me va a apoyarme, no hay nadie que me da nada. Hay veces vendo en el calle, hay veces no vendo. Y no hay de dónde hacer salir, de dónde sacar para mis hijos, para que comen, para que estudian. Para que van a su colegio. ¿Cuál habrá estado mi destino? Mi suerte, señorita, no puedo trabajar sola, sola. Mi mamá para enfermo, mi mamá ya no puede trabajar. Mi mamá es anciana. Ella es Leonela, una mujer que viene desde Huancayo, que tiene cuatro niños. Se gana la vida de esta manera, tejiendo con su boca. Porque como ven, es una persona que no tiene su bracito, no tiene sus piernas. ¿Con quién vives tú acá? Mi mamá. ¿Ustedes alquilan un cuarto o algo así? Sí, alquilamos cuarto. Ella es mi mamá, señorita, ella es mi mamá. ¿La trae? ¿Usted la carga? ¿Usted la lleva? Sí, la carga, yo la ayuda. ¿Todos los días es lo mismo? Sí, así, de igual manera. Leonela, yo estoy acá para ayudarte. Quiero aprender a tejer como tú. ¿Me podrías enseñar? Ya, señorita, gracias. Y así es. A ver, quiero ver. ¡Vamos, hermano! Enseñame cómo empezamos. ¿Tienes hilo? Lo amarro. Lo voy a amarrar con la... Ay, Dios, pero ¿cómo lo hago? Con tu boca, madre. ¿Ya? ¿Y ahora? Sin mano. Ay, ¿cómo lo hago? ¡Marisol! 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 Es muy difícil. Yo no sé cómo lo hace ella, pero yo no puedo. O sea, ya lo intento, lo intento y no voy a poder. Definitivamente estoy acostumbrada a usar mis manos. Me da mucha tristeza ver una persona, cómo se esfuerza por sus hijos de esta forma. Pero... Yo tengo una sorpresa para ella. Quiero que me esperes un ratito y yo ya regreso. No te vayas, no quiero que me dejen. Yo quiero que me dejen. Oye, señorita, por mis hijos. Más que nada, ahora también le extraño a mis hijos, le extraño. Quiero verlo, quiero... Como estarán tan botas, hoy al día y al día, yo quiero verlo, mis hijos. No quiero que me dejen, señorita. Yo sé que tú me vas a esperar. ¿Ya? 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 ¿Me esperas? ¿Ya? Yo regreso, voy a comprar hilo. Vengo. Sígueme porque no sabe la sorpresa que tenemos para ella. Marisol se acaba de ir y espero su llegada. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, mi amor. Dice, va a regresar, pero no creo a Marisol. Voy a volver, me digo mentira. No va a volver. Hay una persona que quiero sorprender y quiero que ustedes me acompañen. Hola, gracias. Poquitos metros de aquí, se encuentra la persona muy especial que ustedes quieren mucho. Leonela, te dije que iba a regresar y regresé. Hay una persona que quieren verte. Tú que estás lejos, ve tus amigos, ve tu tierra y tu hogar. Y tienes pena, pena en el alma. Dale permiso, mi amor. ¿Por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche no puedes. Es en tus hijos. ¿Qué quieres, verdad? Sí. Acá están contigo, mira, venido todos. Aceptar esta vida extrema para mí es algo maravilloso porque con eso aprendo. Hoy día yo he aprendido más. He aprendido a darle gracias más a Dios. Yo lo único que te voy a pedir es que ames mucho a tu mamá, que la quieras mucho. Y en lo que puedan ayudar en casa, nos ayude. Quizá tu madre... Ay, Dios. Qué difícil. Para mí es muy difícil. Y esto es el comienzo porque sé que vamos a estar con ella todos estos dos días. Bueno, chicos, escúcheme. Ahora vamos a trabajar. Y como ustedes están acá, me van a apoyar. ¿Te puedo alzar, mi amor? No puedo. Sí podría. Si la mamá puede, yo puedo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya, la levantas así. Dios, ¿así la cargas? Y agarras a ella acá. Ay, Dios. Espera. Ya, ya. Ahí está, ahí está. Me gustaría que le apoyen también a ella, comprando sus cositas que ella vende. Chicos, colaboren con los tapetitos que venden ellos. Gracias, mi amor. Dios te bendiga mucho. Gracias. Bueno, chicos, me voy a sentar un ratito porque pesa bastante. Estos muñequitos cuestan 10 soles porque es muy trabajoso para hacerlo con la boca. ¿Qué? Dame tres. Dale tres. Ahí está. Tres. ¿Vuelto? 70. 70 tendría que ser. 70. 70. Gracias. Concierto. ¿Nos quedamos con el vuelto? Muchísimas gracias. Gracias. Ella misma hace los rellenos. Ella misma teje todo. Pareciera que fuese caro. Esta gallina, por ejemplo, cuesta 20 soles. ¿Por qué? Porque es muy difícil tejerlo con la boca. Sigue, por favor, colaborando, colaborando. Tómala de acá. El gallito, mi amor, lo vende a 20 porque ella teje con la boca. Parecerá caro, pero es difícil. Yo también lo he tratado de hacer y no puedo. Ay, señor, colabore. Recién llega, por eso vienes cargado. Es el último que me queda, chino. El último que me queda. Pompra, chino. Palabra, Dios te va a dar mucho más. Yo por eso siempre digo que la mujer es lo mejor que hay en la tierra. Ahí está mi amor. Mira, me han traído su maquillaje, me han traído. Me va a cantar, me va a cantar. Y nos vamos. Vendí el último. Porque yo siempre, la mujer en todo momento. Yo siempre he podido a las mujeres. Porque los hombres son una basura. ¡Ven! Nos toca seguir trabajando para podernos ganar algo y seguirla apoyando a Leonela. En esta oportunidad nos toca limpiar las lunas de los carros. Chicos, ¿lo hacemos? Sí. ¿Puedo limpiar la luna del carro? ¿Sí? ¿Puedes? Sí, sí puedo. De hecho, es un reto para mí, pero para ayudar a una persona. Chévere. Gracias. Vea que me falta el otro lado. ¿Podría limpiarle las lunas para que colabore con lo que usted pueda? Por los niños que tiene la mamá que no tiene pies ni manos. Que teje con su boquita. ¿Sí? Gracias. Colaborando, colaborando. Ay, Dios. ¿Le podemos limpiar su luna, caballero? Le pido permiso para no hacerlo como lo hace todo el mundo. ¿Sí? Gracias. La verdad, estoy súper cansada. Pero no importa el cansancio físico, sino es las cosas emotivas, lo que uno pueda dar o hacer, aunque se hemos podido ayudar, aunque sea una mínima parte a Leonela. Es un trajín enorme, me he cansado bastante. Todos los días la mamá la tiene que alzar y bajar para que vaya a vender sus cositas. Ella se está tratando de acomodar solita y lo va a lograr. Este es tu cuarto. Sí. Ay, ya, ya. Pero no tienes nada, Leonela, no hay nada en este cuarto. No. Qué difícil. Y a veces uno que lo tiene todo en casa, que lo tiene todo en la vida, se queja. Imagínense ella que, como está, ni siquiera se queja. Marisol, ¿me puedes acompañar al baño? Sí, claro. Vamos al baño. Ya. Marisol, le pedí el favor para poder acompañar al baño. Y me he dado miedo. Pensaba que me va a tumbar al piso. Oye. Oye, que venga tu mami. Ay, mi amor. ¿Cómo te llamo ahora? Mamá. ¿Ahí? Ay.